Muy buenas a todos, yo para el canal, bienvenidos a la GAMES y bienvenidos a DAI, Zeta, vamos a entrar en Zelenos y yo tengo que buscar una posición alta, eh. Esta es la zona militar. A lo mejor viste con nosotros. Vamos a seguir vigilando. Unos troncos que están por ahí se ponen ahí, sí. Sí, sí, se ponen ahí. Sí, pues yo los veo fatal, eh. Mira, una cajita de clavos. Sí, lo estoy encontrando yo todo, tío. Tope, encuentro una rueda. La pala. En realidad tenemos ya allí dos mil, eh. Sí. A mí me lo he llegado enfrente. En zombie detrás. Lo veo, lo veo. Detrás de la casa justo. Mira, aquí hay unas... Vamos a coger alicates. Sí. 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 Oye, tío. Ahí sí, me había parecido muy un upside, tío. Vale, ¿cómo queréis que lo hagamos entonces? ¿Queréis que busquéis una posición alta y os cubra o...? A ver, sería lo que le pasa que la posición alta sería igual meterte una torreta de... Bomberos, tío. ¿Tienes que descubrimos la pala por los bomberos, también? Bomberos. Pero escucha, a ese almosín recortado sí que le puedes meter igualmente un silenciador de estos de botella, ¿no? No, 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 no. Solo es la mira y el cargador. Pero cargador, ¿cómo hemos implementado? Vaya ragazos más ricos me está dando, chaval. Sí, sí. Vaya, vaya. Luteamos primero los garazos, si queréis. Sí, yo lo veo bien. Me he cambiado la ACA. Y luego, si queréis, damos tren y base militar y todo eso. Antes de irnos. Yo creo que está todo bien. No. Ahí no se arraba, así que. Joder. Vacío. Vaya. Chivo. 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 Unos lagazos de loco, tío. Sí, sí. Yo creo que es este punto servidote. Tiene que decir que está todo abierto, ¿eh? Un barril aquí. A ver aquí. Que hay algo aquí encima. A cargo pancha. Me ha parecido con la santa. Nada. La de camión. La de camión. Ir ahí. Ir ahí. Guay. ¿Puedo cogerla? Aquí no puede cogerla. No tengo. Ahora es que como, chicos. Necesito comer. Urgente. Vale. Son 35 huecos. No, la verdad. No, la verdad es que faltaría uno, ¿no? Nos encerramos ahí y ordenas el inventario o qué. Ah, no. Después. Creo que aquí detrás cae un par de... Enés. Voy contigo. Una maza y un epoxi. Nada. Así. Un barajo. Y a la izquierda hay otra cosa. Voy aquí a la izquierda rápido. Vacío. Y a la izquierda no necesitamos, ¿no? O nada. Vacío. Vale. Bajamos por la vía del tren. Sí. A ver. Y ahí antes de... Por ahí también hay un par de almacenes. A ver si hay suerte también sale. Sí. Sí, yo tiro directamente a la bombera. La rueda de... La otra. Estoy brutal, tío. Qué lagazo, tío. Sigo por aquí. Voy a la bombera. Ahora os aviso. Sigo por aquí. Ahora os aviso. Vale. Pues para que si quieres yo... Es que he comido fruta, tío. Pero no. Tienes que comer de verdad. Voy a comerme una lágrima. Sí, tío. Porque los tomates estos... Va a ser que no alimentan, ¿sabes? Sí. Tengo que plantar otra cosa. Y los pepinos, la verdad es que era tremendo. ¿Alimentan o qué? Los pepinos, sí, tío. Los pepinos, sí, tío. O los pepinos, bueno, o calabacines o lo que fuera. Tengo por aquí zombie. Esto está bogeado, tío. Porque estoy comiéndome... Me he comido una lata de estas, tío, de campaña y no me sube la comida, tío. Buah, se me ha bogeado esto tremendo. Me flipas. Vamos a los almacenes que hay aquí antes de... Sin bombero, ¿eh? Vale, vamos ahí. ¿Qué coño se te samba aquí, tío? Vale, vas tú a esos. Voy a este grande. A ver, a ver, a ver. Veo algo. Un barril aquí. Vale, vale, es un barril. Yo ya estoy en bombero, ¿eh? Vale, no hay nada. Yo ya estoy... Vale. Veo la puerta de la estación abierta. Y las demás puertas creo que están cerradas, ¿eh? Cerra también. Tiene un rollo de lámparas. Vale, los contenedores estos están todos abiertos, ¿eh? Eh... Vale. Tengo y medio agachado. Vale, nada. Patrol pants. Vamos al tren. Vale. Vale. ¿Dónde estás? Tengo que ir a ver camión, su puta madre. ¿Estáis? Tengo en el tren. Vale, de momento solo veo zombies en la base militar, ¿eh? Solo veo zombies. Mira, voy a coger una bujía. Planchas de metal, nada. ¿Alguien encontró alguna rueda más? ¿Otro barril, tío? No. Hostia, me había aparecido allí ver algo, tío. Voy a la siguiente. Bien. Bien. No. 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 voy a comerme otra lata, a ver tío, porque está el amarillo esto a tope yo iría, si quieres, a base militar, ¿no? la base militar no hay nadie hay zombies, eso sí, pero la puta mira en Christie lo de la mira es una puta locura escucho un zombie por aquí mira, mira, cuidado Joel, que lo tienes delante digo, hostia, escucho un zombie ahí, tío vale, oiga aquí botas, nada vamos a la nave grande, esto de aquí adentro vale vale, tenéis un zombie enfrente, arriba de la cuesta y cuando salga ahí tenéis uno prácticamente en la puerta de la estación esa del edificio grande y otro va otro va por el barracón por la izquierda cuidado, cuidado, está súper cerca creo que te ha visto cuidado, van dos por el barracón por la izquierda del barracón va a salir otro va a estar justo a la misma puerta, yo no puedo entrar, no está culiza estáis aquí, tío aquí vais a entrar en posibilidad tenéis uno ahí, la puerta de ese hangar empezamos por aquí, por el izquierda vale en el izquierda no veo nada, eh está cerrado, eh en el izquierda no veo nada aquí están todos cerrados aquí hay radio y el trasfondo yo no veo nada más y lo de reparar las armas pero vamos, en principio pues ya está este, ¿no? a mí le cae una mochila vale vale, aquí no hay nada, eh el encargador de USG ojo vale pues ya está antes de seguir tirad a la derecha y vamos a como si fuera lo de la guardia el control de guardia este de la entrada ahí no puedo cubrir yo nada patrón más tranquilo cuidado con los zombies aquí, eh cuidado que la puerta del taller va ahí, ¿no? cuidado que la puerta del taller va ahí, ¿no? cuidado que la puerta del taller va ahí, ¿no? dos tenido zombies ahí ojo ojo el cargador cuidado, cuidado yo detrás del taller hay dos dos zombies tienen que guardear por abajo por donde habéis entrado el hotel y ellos el tema es ese, tío que se está ahí jodiendo si lo mato con el silenciador, ¿o qué? yo está el silenciador no muero, ¿eh? oja, ¿eh? otra biesa, tío, ¿en serio? pero eso es que ya no puedo ver con la mirada, ¿eh? tío, ¿en serio? no le doy, tío increíble ahora wow, madre mía lo que viene aquí tengo el barraco, ¿eh? si quieres, vente pa' aquí vale voy a empezar alargado no puedo, tío me han acorralado ¿dónde estás? en el otro en el de allí joder estoy inconsciente, tío su puta madre me matan me van a matar no mueren, tío está bugueando, tío todo esto muerto estoy muerto joder sí, sí, sí yo estaba disparando, tío ¿en serio? yo también estoy muerto ¿en serio? sí, tío vaya tela, tío si es que le he disparado, tío, tres veces tío, lo atravieso, nano vaya mierda, tío mira, te estaban dos zombies tirados les descargué el cargador entero y no se murieron, tío sí, 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 me iba a pasar lo mismo, tío que se dispara el primero y ha fallado tres veces y luego ya cuando el man empieza a venir esperate, tampoco doy y tampoco doy los tiros, tío nada, pues me des con esto, ¿eh? me des con esto porque, vamos increíble, no da los tiros paso de morir así por la puta cara, ¿sabes? yo voy a suicidarme a la corte yo de pie, delante de tu cuerpo disparándole a los dos zombies no, no, que... sí, sí, no, tío si ya te digo que que yo estaba pegándoles, tío o sea ya le da al primero cuando falla el tiro es que le tío, le tía tres tiros más y nada, no lo atravesa y cuando me han empezado a venir que me he metido en el este igual he vacío el cargador y tal y no están muertos, tío los que matan los he tenido que matar con el con el cuchillo, tío no, es que... vaya tela, tío ¿dónde apareciste? es imposible, gente bueno, pues, lejísimo gente ¿qué es? no se pueden matar a los zombies por el centro, creo está la iglesia así, como arriba mira, voy a silenciarlos un momento el juego va como la mierda, ¿vale, gente? no se puede jugar así yo, lógicamente, no hubiese salido del servidor de no ser por esta mierda o sea, si pego tiros a zombies como veis, le he pegado como cuatro, cinco, seis tiros a un zombie y no cae en el momento que suba las escaleras el zombie me va a matar entonces, antes de que me mate un bug sinceramente prefiero salirme del server meterme en otro e irme de nuevo hasta la base es algo que no me gusta hacer pero es que el juego te obliga a ello no es algo que uses a favor tuya y en contra de otro jugador lo estás usando en contra de los bugs que hay en el juego porque están muy mal hechos de momento así que si alguien se molesta por que haga esto pues, sinceramente que vaya a comerle la polla a DayZ yo lo siento, pero no voy a morir básicamente por un bug como lo estáis viendo mis dos compañeros han muerto por un bug y yo paso de morir por un bug teniendo la posibilidad de salir y cambiar de server ¿está mal hecho? sí pero también está mal hecho el juego entonces una cosa compensa la otra así que si os ha gustado el vídeo darle like suscribiros y si os ha pasado este bug espero que me lo pongáis en los comentarios y ya sabéis lo que tenéis que hacer iros a un sitio directamente encerraros en algún sitio lo que sea en mi caso con subirme directamente a las escaleras me ha dado tiempo a irme así que no me ha pasado nada ahora mismo así que os veo en el siguiente capítulo y un saludo gente adiós